¿Qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos nuevamente a boxear. En este video vamos a continuar viendo algunos recursos para pelear como los que veíamos en el video anterior. Y como les había mencionado, cada movimiento que hacemos en una pelea debe tener un objetivo. Cada movimiento tiene un objetivo ya sea tener la mayor efectividad en un golpe o en un ataque o para que tu defensa sea lo más efectiva posible. El primero que vamos a ver es el manejo del espacio entre tú y tu oponente. Este es un recurso que te puede ayudar para entrar y salir de la zona de pelea. Se trata de dar un salto hacia atrás para salir del área de pegada y regresar a la posición de defensa. O puedes también al mismo tiempo cambiar la posición desplazándote hacia la izquierda o hacia la derecha y colocarte luego luego en posición de guardia y ataque. El segundo es rebotar en puntas. ¿Y para qué sirve esto? Brincas para sacar de ritmo a tu oponente, acomodarte y lanzar ataques sorpresivos. Cuando rebotamos en puntas vamos a manejar mejor la velocidad y la distancia para atacar. Tus ataques van a ser más sorpresivos porque acortas más rápido la distancia y puedes impulsarte más en cada golpe que lances. Pero ojo, además de que el desgaste va a ser mayor y si no traes buena condición te vas a quedar sin aire y sin potencia en las piernas. No debes estar brincando de más cuando peleas porque ya no estás bien parado y si te conectan te van a tumbar. Y no solo eso, vas a perder potencia en la pegada. Entonces, ¿en qué momento tenemos que rebotar en puntas? Lo vamos a hacer cuando queremos ganar velocidad en un ataque cambiando además el ritmo de la pelea con la intención de sorprender. Pero entendiendo que debes regresar a una posición sólida y con mucho balance en los pies para que puedas tener el control de los espacios en el ring. Un tercer recurso que hay que entrenar para tener mayor alcance y darle memoria a tus piernas es perseguir a tu oponente y al mismo tiempo conectar golpes. Aquí te vas a dar cuenta que no solo cansa estar boxeando pegado a las cuerdas, sino que también vas a necesitar tener buena resistencia para estar persiguiendo a tu oponente. Pero sobre todo aprender a cortar el ring y pegar en el cuerpo para que pierda aire y neutralizar ese tipo de boxeo-correlón en tu oponente y llevar la pelea a donde mejor te conviene. Un recurso más es deslizarte en el ring con la punta del pie siempre abajo, es decir, sin flotar el pie manteniendo la presión en la pierna de adelante para conservar una posición sólida de pelea. Sentir incluso esa presión en la pantorrilla y buscar acortar la distancia con uno o dos pasos y que te permita ese movimiento poder entrar a la defensa de tu oponente y meterle los golpes en la distancia corta. Respecto a la respiración, respirar y pelear. Si no sabes respirar vas a perder toda tu energía en unos segundos. ¿Cuál es la guía para que esto no pase? Debes respirar con ritmo como si fuera música. Y ese ritmo lo da el movimiento o cada uno de los movimientos que hagas, por ejemplo movimientos cortos, exhalaciones cortas y respiraciones cortas. Si lanzas un golpe las exhalaciones van a ser con fuerza. No importa si respiras por la nariz y luego terminas jalando aire por la boca. Lo importante es respirar al ritmo de tus movimientos y nunca contener la respiración. Claro que si respiras por la nariz es una respiración más útil, más profunda. El aire te llega al estómago y le das más oxígeno al cuerpo que hacerlo por la boca que solo te llegará al pecho. Pero si se alarga una pelea al poco tiempo vas a empezar irremediablemente a respirar por la boca. Recuerden que no solo es meter y sacar el aire sino hacerlo con ritmo. Puedes tomar aire y sacarlo dos o tres veces con exhalaciones rápidas. Básicamente manejas el aire de acuerdo al ritmo y a la velocidad que boxeas. Como pueden ver lo más importante es ajustar todo lo que se hace arriba del ring. Todos los movimientos, las respiraciones, las fintas que haces basándonos en objetivos. No solo es dominar e imitar los movimientos que hace un boxeador, sino saber que todos esos movimientos los vas a hacer para evitar que te peguen y poder pegar para lastimar con las manos lo más que se pueda. Eso es todo en este video. Espero les funcione este tutorial. Por favor suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.